Yo te hará hacer un amasador, que es peor. Que sea la bonita tarabona, una canción de pequeños, que todo el Señor. ¡Eso es el Dios! ¡Eso es el Dios! ¡Eso es el Dios! No quiero que te diga, no quiero que te diga, yo soy el fruto gris, y tu eres de la verdad, que llego a ser tu ser, la puerta de la arena, y el fruto de mi vida, y el fruto de mi vida. Y ya déjate de mí, y ven adelante conmigo, y me siento de ilusión, y de esto lo que tengo, y tiene un amor contrario de lo entero, y rompiendo el corazón de tu ser, lo estoy en el corazón. Y yo todo lo que tengo, lo doy por los amas, y nunca me perdeto, a ver si me amas, yo soy el corazón, y yo no se me cuente, yo no se me cuente, yo no se me cuente, yo no se me cuente. Y me siento la camisa por un buen amigo, hoy me lo pido, yo no se me cuente, 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 yo no se me cuente. Y yo no se me cuente, 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 yo no se ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!